el sábado 10 de agosto y en montoro paintball a partir de las 10 de la mañana en el campo de tiro actividad para jóvenes a partir de 16 años y la inscripción la pueden realizar en la casa de la juventud hasta el 8 de agosto la cuota es de 6 euros plazas limitadas paintball en montoro el sábado 10 de agosto